La presidenta de la Asociación de Periodistas en El Salvador dijo que la salida de periodistas de ese país muestra la vulneración en la que nos encontramos como gremio periodístico sin tomar en cuenta los casos de autocensura que se están dando en periodistas y medios. Cernurita. Y es que en el 2022, 10 periodistas abandonaron El Salvador tras la persecución de ese dictador Nayib Bukele. Esta periodista de un medio de comunicación llamado El Faro dice Ya no hacemos el libre ejercicio periodístico. ¿Cuál libre ejercicio periodístico pedazo de hipócrita si ustedes lo que hacen es publicar notas aprobadas por su redactor jefe? Esta gente tiene redactores jefes que les dicen qué publicar y qué no. Y regularmente ese redactor jefe es una persona inclinada a un ideal político. Punto. Este es otro periodista que trabaja para el mismo medio de comunicación que ese hipócrita y tuvo que salir corriendo del Salvador por culpa del dictador. Las pandillas son necesarias para El Salvador, dijo el hombre. Debe mencionar que vivió dos años con las pandillas haciendo según él un documental de esa vida. Y por lo que tanto están llorando es porque, por si no lo recuerdan, El Salvador aprobó una ley que estaría sancionando a aquellos periodistas que publicaran mensajes de las pandillas. Todo tipo de símbolos que les beneficia a ellos. Entonces, como se les perdió su negocio, tienen que salir corriendo. Lo que a esta gente verdaderamente le está pegando, le está doliendo, es que ya no pueden hacer dinero con la sangre de los inocentes. Ya no pueden llenar de morbo sus notas en la prensa, en la radio, en la televisión, mostrándole a la gente lo peligrosas e incontrolables que son las pandillas. Publicando notas únicamente aprobadas por sus jefes. Pero llegó este señor a enseñarle no solo al pueblo salvadoreño, sino al mundo entero que se pueden combatir. Y no solo combatir, sino exterminarlas. Y ante los ataques de los grandes medios y ONG sobre los resultados contundentes que está dejando el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, el presidente de la República, Nayib Bukele, reaccionó y escribió en redes sociales. ¿Han notado cómo los grandes medios y las ONG han arreciado sus ataques en los últimos días? Aquí está la razón. No es que les interese El Salvador, nunca les interesó. Su temor es que tengamos éxito, porque otros gobiernos querrán imitarlo. Temen al poder del ejemplo, escribió el mandatario. Haciendo referencia al mismo tema, en una nueva publicación, el presidente salvadoreño amplió su posición señalando, es un esquema perverso. Estos organismos tienen intereses invertidos en que siga el baño de sangre en Latinoamérica. Atacan a quienes luchan contra el crimen y el terrorismo, mientras promueven formas para que los criminales y terroristas accedan o vuelvan al poder político. Este esfuerzo gubernamental tiene alcance y reconocimiento internacional. Personas de todo el mundo aplauden la firmeza y valentía del presidente de la República, Nayib Bukele, para terminar de una vez por todas con las pandillas. Así lo demuestran los últimos sondeos de opinión de diversas cadenas y casas encuestadoras. 46.500 personas de diferentes partes del mundo brindaron su voto en el más reciente sondeo de opinión de la cadena alemana Dolce Vele, que a través de redes sociales consultó. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan acerca del método de Nayib Bukele para acabar con la violencia en El Salvador? Dando como resultado que a un 94% le parece correcto y comparten las decisiones tomadas por el mandatario. Pero esta no es la única encuesta que refleja una aceptación de más del 90%. El Centro de Investigaciones, Estudios Sociales y Económicos de Centroamérica, CIESCA, colocó la siguiente interrogante. ¿Está usted de acuerdo con la fase 5 del Plan Control Territorial, que inició este mes con un cerco y extracción de delincuentes en Soyapango? Recibiendo cerca de 6.000 votos, el 96.1% dijo estar de acuerdo con dichas políticas de seguridad que tienen como objetivo desarticular por completo y de manera definitiva a los grupos terroristas, que sin piedad arrebataron la vida de miles de salvadoreños inocentes durante los gobiernos de Arena y el FMLN. Con la instalación de un cerco de seguridad en Soyapango, las autoridades reportan la captura de 275 panteros. Los titulares del Gabinete de Seguridad, el Fiscal General y diputados, encabezaron un patrullaje en varias comunidades que anteriormente eran catalogadas con alta incidencia delincuentes. Sin importar la hora y el lugar. Los titulares del Gabinete de Seguridad no descansan hasta extraer por completo a los terroristas que aún quedan en las calles. Es por ello que en las últimas horas se unieron a los más de 10.000 elementos de la Policía Nacional Civil y Fuerza Armada para patrullar varias colonias de Soyapango, entre estas Ciudad Grediza y 22 de Abril. Los 40 sitios de extracción están relacionados al planteamiento original de estas estructuras terroristas en el municipio. La madurez y calidad de información con que cuenta la policía, tenemos los perfiles de todos los pendientes. Incluso el mismo titular de la Fiscalía General de la República, Rodolfo Delgado, acompañó los patrullajes y constató los resultados del cerco de seguridad. Y las pandillas, en definitiva, la única respuesta que puede tener de parte del Estado es la total represión para posteriormente ser llevados ante los tribunales y ser condenados. En esta fase, lo que la Policía Nacional Civil, lo que la Fuerza Armada está garantizando son los derechos de los salvadoreños, de los buenos ciudadanos. Actualmente son más de 275 pandilleros y colaboradores los detenidos bajo la fase 5 del Plan Control Territorial implementada en Soyapango. Pero esto no sería posible sin el trabajo coordinado entre los órganos de Estado. De hecho, varios diputados también constataron el trabajo de las autoridades. Todas las veces que sea necesario y que siempre que el pueblo salvadoreño lo quiera y mientras nosotros tengamos 63 votos en esa Asamblea Legislativa, nosotros vamos a seguir apoyando esta medida. Las autoridades reiteran que con las acciones que se desarrollan en Soyapango y en todo el territorio, no afectan a los ciudadanos honrados, ya que la actividad comercial, laboral y las comunitarias se desarrollan con total normalidad. A propósito de capturas, la Policía Nacional Civil detuvo a un gatillero miembro de estructuras criminales, información confirmada a través de redes sociales. Mediante el cerco Soyapango, capturamos en la Colonia de Limón a Armando Rivera Ramos, alias Cachorrito. Este terrorista es un gatillero de la 18 sureños con amplio récord delictivo por omitidio, extinción, resistencia, receptación, agrupaciones ilícitas, privación de libertad y organizaciones terroristas. Lo pondremos tras las rejas y no volverá a causar daño a los salvadoreños. La extracción de terroristas a través de la fase 5 del Plan Control Territorial continúa, se lee en la publicación. El ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, también informó sobre la captura de otro pandillero más extraído de la Colonia San José en Soyapango. El funcionario detalló, un homeboy menos en el cerco Soyapango, alias el gasper perteneciente a la pandemia. 18 sureños fue extraído de la Colonia San José. La extracción continúa. Plan Control Territorial. La implementación de la estrategia de seguridad permite registrar escenas antes impensables, por ejemplo, la de un partido de fútbol a altas horas de la noche, reflejo de la seguridad que ahora se vive en Soyapango, gracias a las medidas ordenadas por el presidente Nayib Bukele. Los habitantes de las diferentes colonias de Soyapango agradecen estas iniciativas. Niños, jóvenes y adultos salen de su vivienda confiados de la seguridad que brindan las autoridades en las diferentes colonias de Soyapango. Eran las 8.30 de la noche y una de las colonias donde antes era difícil tener un momento de sano esparcimiento, mostraba un panorama agradable, lleno de paz y alegría, mientras se jugaba un partido de fútbol en la cancha de Ciudad Crediza en Soyapango. Y estamos llegando a aquellos tiempos donde uno pasaba hasta las 10, 11 de la noche, andaba en la calle y era muy bonito compartir con todos los amigos. Hemos estado más desahogados, caminando y pues la gente igual. Las fuerzas del orden se desplazaron por diferentes zonas de esta ciudad. Esto se desarrolló con patrullajes en pasajes y también con el uso de drones, que facilitaban la identificación de personas desplazándose de un lugar a otro. Recordemos que esta localidad fue abandonada por gobiernos de arena y FMLN, permitiendo el incremento de pandillas. Pero hoy se escribe una nueva historia y se están recuperando los territorios. Los jóvenes reconocen esta acción. Nuestros papás se sienten un poco más seguros que andemos en la noche y que ellos ya saben que en realidad no va a pasar nada. Y que Soyapango ya puede que sea un lugar más seguro para nosotros también. La verdad que sí, andamos con mucha más tranquilidad. Salimos a altas horas de la noche y todo tranquilo. Solo este día las autoridades lograron la captura de Juan Carlos Sánchez, de 25 años, miembro de la MS, quien se encontraba huyendo en la colonia Sierra Morena 1, donde también horas más tarde, la Policía Nacional Civil, frente al punto de buses de la Ruta 3, descubrieron una casa destroyer, donde delincuentes descansaban y planificaban sus crímenes.